Agradecemos también, estuvo a finales del año la embajadora de Francia en México, aquí estuvo en Chihuahua, han estado pues viendo cómo trabaja la industria manufacturera en el municipio, cómo trabajan nuevos proyectos para inversión aquí en la Chihuahua capital, y bueno, pues esta no es la excepción, pues agradecemos a las autoridades que hacen posible esta visita, va a estar con el señor gobernador también, con Javier Corral, y bueno, la recibimos hoy en la tarde también para darle buenas noticias sobre el estado, de cómo está Chihuahua capital y que da certidumbre jurídica y también certidumbre financiera para las inversiones. ¿Se advierten nuevas inversiones? Pues sí, las estamos, que un reto importante es mantener las que ya tenemos y otra pues es atraer también.